Proclama, Presidente de la República, al ciudadano Salvador Allende Gozo. Se levanta la sesión. Hace 50 años yo tenía 35 años. Tenía también sueños como toda la gente en aquellos años. Tenemos el sueño de un Chile más justo, más abierto, en donde todos tengan iguales posibilidades independientes del lugar donde nacen. El 3 de noviembre de 1970, tras unas reñidas elecciones, el doctor Salvador Allende Gozo asume la presidencia de la nación. Los ojos del mundo están en Chile. Por primera vez en la historia, un mandatario socialista es elegido por la vía democrática. Desde su oficina como secretario general de la Universidad de Chile, un joven y destacado abogado presencia con optimismo los acontecimientos. Yo era un entusiasta, partidario de Salvador Allende y lo que era su gobierno. Titulado en Derecho, doctor en Economía y Académico, con poco más de 30 años, Ricardo Lagos Escobar es una prominente personalidad de la escena intelectual de la época. Sin embargo, para la gran mayoría de los chilenos, no es aún un hombre reconocible. Para ese entonces, ni siquiera el mismo sabe que el destino de la historia, pronto lo van a ubicar en un papel protagonista. Si bien Lagos no pertenece al mundo político, sus publicaciones han llamado la atención del nuevo gobernante. Durante el primer año de la unidad popular, el presidente Allende le ofrece ser parte de la delegación chilena ante las Naciones Unidas. En esa ocasión, Lagos hace un polémico discurso contra la decisión unilateral del presidente Nixon de cambiar las reglas del sistema monetario internacional, en desmedro de los países en vías de desarrollo. Los cambios que se produzcan no pueden realizarse en un pequeño círculo privilegiado de países ricos, sino que en un marco universal. Los países pobres tenemos títulos jurídicos y morales para estar presentes en la toma de decisión. La osadía del chileno llama la atención en el circuito internacional, y desde entonces el nombre de Ricardo Lagos suena varias veces como candidato a algún ministerio del gobierno popular. Por distintas razones, los nombramientos nunca se concretan, hasta que a fines de 1972, Allende le ofrece un importante cargo. El presidente Allende me llamó un día para pedirme que fuera embajador en Moscú. Y le dije que no. Pero entonces ahí me dijo, ¿cómo me dice que no? Si no es posible. Entonces ahí me dijo, bueno, supongo que se da cuenta que los que sí están en Moscú, no? No están en un paísito de tercera. Como diciendo, bueno, y en definitiva me presentaron, por supuesto, en ese tiempo tenían que ser aprobados por el Senado. Igual no salió el normamiento, gracias a lo cual estamos conversando, es verdad. Mientras en el Senado se demora la aprobación de su cargo en Moscú, llega 1973 y el país vive días complejos. La polarización y la crispación social avanzan. Las manifestaciones en contra y en pro del gobierno se toman las calles con frecuencia. El 4 de septiembre de 1973, Ricardo Lagos, junto a su esposa Luisa Durán, participan en una de las manifestaciones pro gobierno. Algo en el ambiente parece advertirles que no se trata de una marcha más, sino tal vez de la última. ¡Viva! 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 Tengo la sensación que era una despedida. Fue muy fuerte. Estábamos a una semana del golpe. Fue la sensación de la despedida. Exactamente una semana después de aquel aniversario del gobierno, la mañana del 11 de septiembre, es Luisa Durán quien le entrega una dolorosa noticia. A partir de este momento... Me entero en la ducha, porque mi señora me dice, Ricardo, hay golpe de Estado. Estaban dando noticias en no sé qué radio. La gravísima crisis económica, social y moral. Con moción. En ese momento, le digo a Luisa, yo tengo que ir a la oficina de Flaxo, ver lo que pasa allá. O sea, yo me voy a Flaxo. El pueblo de Santiago... Desde fines de 1971, Lagos se desempeña como secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Por lo que cuando se entera de lo que está sucediendo en el país, decide dirigirse hasta las dependencias de la institución. Junto a su esposa Luisa, toman la decisión de que ella se traslade con los hijos a la casa de su padre, el médico Hernán Durán, quien también es cercano al gobierno de Salvador Allende. A denunciar al presidente de la República. Mis suegros tenían una casa grande en la reina. Nos parecía más seguro estar más acompañados de la familia. Primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo. Mientras los militares sitian el Palacio de la Moneda, y Salvador Allende dirige sus últimas palabras a los chilenos a través de Radio Magallanes, Lagos llega a las dependencias de Flaxo, en calle Infante con Providencia. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado. En Flaxo, claro, hay conmoción, y en ese entanto entonces se plantea que aparentemente hay aviones que van a bombardear la moneda. Yo no lo puedo creer. Entonces, en la parte alta del edificio era posible mirar hacia el centro. No, mirar la moneda no es imposible, pero mirar hacia el centro, eso era todo. Y subimos ahí, subimos con un par de colaboradores. Y espantados vemos, cuando llegan los aviones, y vemos la explosión, que eso lo vimos. Entonces, yo no podía creer que eran aviones bombardeando la moneda. Ahí me di cuenta que eso era ya, no era un golpe de Estado. Ahí, todas las armas y todos los recursos, ¿no? O sea, era algo insólito suponerlo, que se iba a bombardear. ¿Qué podían hacer los que estaban encerrados en la moneda? Era el deseo de demostrar la fuerza. O sea, el efecto visual que produce el bombardeo a la moneda es, aquí nadie se mueve. Al que se mueve, no sale en la foto. Bala con ello. Muy fuerte. 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 Entonces me regresé directamente a la casa de mi suegro. Y cuando llegué ahí, veo que está también otra familia, que era la familia del doctor Soto, del Cacho Soto. Ya en casa de sus suegros, Lagos se encuentra con la presencia de la esposa del doctor Oscar Soto, médico personal del presidente Allende y amigo de la familia de su suegro, el doctor Hernán Durán. Oscar Soto había partido temprano en la mañana hacia La Moneda. Tras la embestida militar, el cardiólogo tiene la oportunidad de salir del palacio presidencial. Y dijeron, ¿cuáles son los médicos? Y él dijo, yo soy médico de La Moneda. Ya, se va de aquí inmediatamente. Y se fue. Y claro, ahí llegó el Cacho Soto directo de La Moneda. O sea, supimos el suicidio de Allende en ese momento. Se suicidó, dijo. Tristeza infinita. Porque además, cualquiera que era cercano a Allende sabía que Allende iba a refugiarse y defenderse en La Moneda. No tengo otra alternativa. Solo atribiándome a balazos podrán impedirme voluntad que a café cumplir el programa del pueblo. Los días siguientes, la junta militar instalada en el mando de la nación y liderada por el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, comienza a buscar y a detener a personeros y cercanos al derrocado gobierno de Salvador Allende. La policía secreta del régimen, conocida como la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, es la encargada de aquello. En primera instancia, Ricardo Lagos no es un nombre que suene en las listas de los requeridos por la junta militar, hasta que un familiar lo alerta que está en serio peligro. Un pariente mío tenía un cargo alto en el escadafón naval, se las arregló y me dijo que quería conversar conmigo. Esta persona teme conversar vía telefónica, mucho menos en alguna instalación naval. Por ello lo cita en su residencia de Reñaca para confiarle la delicada información que tiene. Y ahí entonces me explicó que había visto varios ataques en contra de mi persona y que decían que había que proceder de inmediato a detener a este caballero, pero Ricardo me dijo no tengo influencias para impedir lo que va a ocurrir. ¿Te queda claro? Porque esto es un tema de tiempo. Esto es el primer escalafón, este es el segundo, el tercer, usted era en el cuarto, en el quito, pero que está en un escalafón, está. Y a medida que se vaya subiendo va a llegar el agua a donde estás tú. Oye, le dije, pero lo que me estás hablando es cierto. Bueno, después me di cuenta, claro, que él estaba vinculado a los servicios de inteligencia. Frente a la seria advertencia, Lagos y su familia parten al autoexilio. Nos fuimos con Luis y los niños a Buenos Aires en febrero. El golpe había sido en septiembre y en febrero nos fuimos. Y al final abrimos la sede que existe hasta el día de hoy, Flaxo, Buenos Aires. Durante cuatro años, Ricardo Lagos permanece en el autoexilio junto a su familia, hasta que en 1978 le ofrecen en Chile un cargo en la Organización Internacional del Trabajo. Con la íntima ilusión de poder colaborar para terminar con la dictadura militar, cruza la cordillera de los Andes para volver al país. Están la cruzando para sabiendas que volvemos con la familia. Produce en el corazoncito un cierto sueño de que a lo mejor algo se puede hacer. Tras su regreso al país comienza un largo periodo de trabajo para reconstruir la amistad cívica entre los distintos sectores políticos que buscan el fin de la dictadura militar y el retorno de la democracia. Y por lo tanto nos empezamos a mirar y a olernos unos a los otros de una manera distinta. Los acercamientos finalmente confluyen en agosto de 1983 con la creación de la Alianza Democrática, un pacto político de partidos de izquierda, centro y ciertos sectores de derecha que buscarán la salida democrática a la dictadura militar. Y esta Alianza Democrática entonces eligió una directiva con un presidente que rotaba cada mes o cada dos meses. En diciembre le tocaba ser presidente a un representante socialista. Entonces me pidieron a mí si podía yo asumir. La designación de Ricardo Lagos como presidente de la Alianza Democrática en diciembre de 1983 es el primer acto que catapulta al abogado como uno de los antagonistas más importantes a la dictadura militar. El 7 de septiembre de 1986 el Frente Patriótico Manuel Rodríguez ejecuta un atentado armado contra el general Pinochet. El ataque perpetrado en el cajón del Maipo termina con 5 muertos y 11 heridos. Pinochet logra sobrevivir y las represalias no se dejan esperar. Esa misma noche el gobierno ordena la detención de algunos líderes opositores. Y si bien es la policía de investigaciones la encargada de realizar los arrestos la orden también llega a la CNI. yo desperté con 4 según yo eran 10 no, no eran 10 eran más de 4 o 5 detectives que me apuntaban con sus pistoles con sus armas que tenían y yo durmiendo con mi señor al lado se enciende una luz y encuentro según yo 10 fusiles ahí disparando listos para disparar. Y ahí fue cuando me dijeron y vístase abrigadito porque va a pasar mucho tiempo allá. Durante 15 días Ricardo Lagos permanece privado de libertad. Su familia teme por lo que pueda sucederle sobre todo Francisca su hija menor. La Panchita estaba muy asustada porque ¿qué le iba a pasar al papá? Ella tenía 13 o 14 años hasta cambiamos cartas yo le explicaba que por ahí están publicadas las cartas. Mi querida Panchita qué linda tu carta de ayer se la mostré a mis amigos aquí y a todos les gustó mucho tienes razón cuando dices que en la hora de visitas podríamos mejor haber estado paseando con el Teo o jugando a los convitos sin embargo estas cosas que nos han pasado sirven para apreciar mejor las cosas lindas de la vida y que como se hacen siempre uno no se da cuenta que son tan importantes gracias a la presión de la diplomacia internacional y tras 15 días detenido Ricardo Lagos es liberado entrada a la década de los 80 el creciente proceso de movilización social en contra de la dictadura sumado al trabajo político de la oposición logran forzar que el gobierno convoque a un plebiscito para el 5 de octubre de 1988 en el cual el país va a decidir si Augusto Pinochet continúa en el poder mientras muchos dudan de la transparencia de la elección Lagos ve en esta oportunidad la única opción de recuperar la democracia por ello en diciembre de 1987 funda el partido por la democracia para reunir a independientes de izquierda centro y hasta de derecha y promover la inscripción de votantes y el no a Pinochet porque si nos inscribimos en los registros electorales vamos a ser partidos si somos partidos vamos a llegar a la tele si llegamos a la tele vamos a denunciar las cosas que están pasando y la oportunidad de poder dirigirse al país llega cuando Canal 13 crea un programa de debate en vivo y abre las puertas a la oposición el partido por la democracia es invitado a participar con su presidente a la cabeza ya estábamos inscritos como partido y por lo tanto lo que queríamos en ese programa es decir ayúdenos necesitamos apoderados para contar los votos el 25 de abril de 1988 Lagos junto a otros tres dirigentes del PPD se presentan en el programa de cara al país su principal objetivo es denunciar que durante el pasado plebiscito de 1980 en el cual se aprobó una nueva constitución para el país se recurrió al fraude íbamos a tener un apoderado en cada mesa y se necesitaban 40.000 apoderados a lo largo de Chile ese era el propósito de la denuncia que yo iba a hacer la que estaba ahí organizando dice bueno para este tercer bloque solo disponemos de nueve minutos avanzado el programa ya en el bloque final Lagos no ha logrado exponer lo que vino a decir claro al final me enojé yo muy brevemente cuando parte el tercer bloque no me acuerdo qué pregunta hicieron y yo me fui de enfrentón contra Pinochet general Pinochet no ha sido claro con el país primero dijo primero dijo usted general Pinochet que había acá metas y no plazos después general Pinochet tuvo plazos y planteó su constitución del 80 le voy a recordar general Pinochet que usted el día del plebiscito de 1980 dijo presidente Pinochet no sería candidato en 1989 la cámara está enfocando espero y ahora le promete al país otros ocho años con tortura con asesinatos con violación de derechos humanos me quité las ganas pues es la verdad me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder de pretender estar 25 años en el poder si en algunos nunca ha estado así y usted va a tener que responder y usted va a tener que responder entre el sí o el no y cuando terminó el programa yo seguí indignado alegando con la Raquel Correa y yo lo plazaría a que hiciera Raquel usted me va a excusar hablo por 15 años de silencio y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir desencrucijada civilizadamente a través del triunfo del no y la Raquel Correa me decía Ricardo usted no se da cuenta de lo que pasó hoy día mañana nos van a tomar presos a todos nosotros y yo seguí enojado recién al día siguiente de su participación en el programa Lagos comienza a dimensionar lo que ocurrió en el set de televisión tuve que ir a una reunión de la directiva del Partido Socialista y cuando voy por la calle a Humá se empezó a juntar gente y empezaron a aplaudir primero yo miré así a quién están aplaudiendo y después me di cuenta que era mí entonces claro ahí se da cuenta del poder de la televisión desde aquel momento se consolida como una de las principales caras de la oposición su arrojo y osadía entregan esperanza a la gente que comienza a demostrárselo en las calles yo creo que en el fondo porque era valiente eso es lo que estaban aplaudiendo y además en que van en esta forma tan insolenta el 5 de octubre de 1988 finalmente llega el esperado día del plebiscito la opción sí significa la continuidad del gobierno de Augusto Pinochet y la alternativa no representa establecer plazos concretos para el fin de la dictadura pese a que se teme que pueda existir algún fraude o que Pinochet no reconozca un resultado desfavorable el ánimo en el comando del no es de optimismo estaba todo bajo control estaban las cámaras listas del computador para los efectos de hacer el cómputo nos iban dando en ese momento ya tenían cosas respecto a la constitución de mesa que había sido bastante rápida o sea que había interés en participar la masiva participación ciudadana elevaba las esperanzas de obtener un triunfo en las urnas sin embargo con el paso de las horas y durante casi todo el día los cómputos oficiales del gobierno daban por ganador a la opción sí la posibilidad de un fraude comienza a aparecer la presión estaba ya y ahí fue cuando en un momento yo tuve una discusión fuerte porque yo dije a tal hora yo tengo los cálculos si no las dan ustedes porque él estaba dudoso de dar los cálculos a las 12 de la noche entonces al final yo puse una hora a las 12 y media o lo damos o lo doy yo solo según los cálculos que llevan en el comando del NO las cifras reales distan bastante de las que entrega el gobierno Lagos presiona a los otros líderes de la campaña para hacer públicos estos resultados finalmente pasada la medianoche Patricio Elwin sale a dar cuenta de las cifras y ahí fue cuando termina de dar la cuenta Elwin de que hemos ganado entonces hay una foto por ahí que anda que nos damos un abrazo con Elwin es el abrazo del incluso el no emocionante creo que sigo bien la tarea es el comienzo del fin de 17 años de dictadura que al día siguiente yo estaba consciente que algún rol iba a jugar en lo que venía y lo que venía era Pinochet derrotado Pese al largo y difícil camino transitado Ricardo Lagos sabe que aún queda la tarea más importante que los costos fueron altos y dolorosos y que nada de lo vivido habrá valido la pena si no se restablece y protege la democracia se gobierna para la democracia para preservarla en este caso para restaurarla y su función de gobernante es gobernar para fortalecer el sistema democrático es una plantita que hay que regar día a día de la democracia